Eres mi hijo, de corazón valiente, de espíritu guerrero, con fortaleza de acero, con ímpetu de fuego. Tienes todo lo que necesitas para derrotar a todo lo que venga contra ti. Fíjate bien, los problemas que te están agobiando no se acabarán si huyes de ellos. Dios, tienes que hacerles frente. Tú eres fuerte. Tu lucha es de vida o muerte. Ponte de pie. Si fueras de corazón comarbe y débil, yo no te estuviera hablando. Y mientras en tu corazón escuchas mis palabras, sabes que yo mismo te estoy confirmando todo lo que antes te he dicho. Te lo he dicho muchas veces y lo seguiré haciendo. Nada ni nadie te puede vencer. El enemigo usará sus artimañas diariamente para confundirte y para hacerte creer que te he abandonado cuando las cosas no te salen bien. Todo lo contrario, estoy contigo en la mañana. Sigo a tu lado por las noches. Camino junto a ti en tu felicidad y en tus tristezas, desánimos y aparentes derrotas. Es cuando más te abrazo, más fuerte y trato de demostrarte que indudablemente te amo más de lo que te puedes imaginar. Por eso te hablo, por eso te busco, por eso sigo aquí, tratando de lograr que siempre creas, que no dudes, que no temas, que no te confundas. Entonces, cuando veas que este mundo te está tratando mal y te hiere constantemente con aflicción, recuerda, piensa, cálmate, cree. A este mundo yo he vencido y te he dado armas poderosas, mi amor, tu esperanza, tu fe. En mi amor descansa siempre, de esperanza llena tu alma y tu mente. Usa tu fe como escudo para protegerte de los ataques que el enemigo lance contra ti. Viene el día en que quedarán atrás muchas de tus aflicciones. Con alegría mirarás cómo venciste tantas situaciones y cómo recibiste tantas bendiciones que creíste que habías perdido ya. Vas a poder entender qué tan grande es mi gracia, qué tan inmensa es mi misericordia y cómo yo te amo infinitamente que aún, a pesar de todos tus errores, quise levantarte, animarte, reavivarte y bendecirte de tal manera que nunca más dudarás que tan real es este amor que tengo para ti. Mira ahora hacia adelante con tu fe, llena de vida, atraviesa con seguridad las tormentas de mentiras que en tu camino puedes encontrar. No mires a los lados, no te distraigas, que tu mente no se llene de cosas que no tienen importancia y que para tu futuro no tienen ningún valor. Enfócate en buscarme. Persiste en creerme. Ora fervientemente. Aprende de mi palabra. Cuida de tu familia. Que mi presencia en tu hogar y en tu vida sea tu prioridad y muy pronto una grande bendición recibirás. Créelo, porque así será. Has llegado a creer que yo no estoy a tu lado. Has llegado a pensar que te he abandonado. Pero quiero decirte hoy, que siempre he estado atento a tus oraciones. Que siempre he visto con amor cada una de tus lágrimas derramadas en mi presencia. Hoy estoy aquí para decirte que te amo y que eres especial para mí. No hay mayor satisfacción para mí que saber que tú eres mi hijo. Y que yo soy tu padre, tu Dios, a quien tú puedes acercarte confiadamente sin ninguna condenación. Yo estoy aquí con los brazos abiertos para ayudarte, para abrazarte, para levantarte. Debes saber que yo soy un Dios bueno y nunca cambio. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre te he amado y siempre te amaré. No dudes en pedirme lo que quieras. Si te di a mi hijo, ¿cómo no te daré con él todas las cosas? Hoy es el día de tu milagro, el día de tu victoria. Esa enfermedad tiene que huir delante de mi presencia. Esos espíritus que te han querido atormentar, hoy doblan rodilla ante mi nombre. Que es sobre todo un hombre. Esa situación familiar y financiera en este día se arreglan. Solamente créeme a mí. Yo soy tu ayudador. Quien te sostiene. Quien te levanta. Quien te da nuevas fuerzas para seguir. Si nadie más ha creído en ti, yo siempre he creído en todo el potencial que yo mismo puse dentro de ti. Es tiempo de que te levantes y resplandezcas. Yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Toma mi mano y caminemos juntos en este día. Te mostraré los planes que tengo para ti. Búscame en la intimidad. Háblame. Y yo te responderé. Te amo. Y siempre te amaré. Amén. 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 Gracias por ver el video.